Te besas y mi corazón late fuertemente Me tocas y toda mi piel vibra locamente Tenerte en mis brazos es mágico para mí Pero quiero mucho, mucho más, más de ti Un amor más allá de la piel Yo necesito un amor verdadero y fiel Siempre contigo ya que nos hemos entregado Quiero que vayamos más allá de la piel Las noches contigo mi amor siempre están hermosas Me amas con tanto calor de forma tan sabrosa Pero vida mía, te quiero conocer En la parte más profunda de tu ser Un amor más allá de la piel Yo necesito un amor verdadero y fiel Siempre contigo ya que nos hemos entregado Quiero que vayamos más allá de la piel Un amor más allá de la piel Yo necesito un amor verdadero y fiel Yo necesito un amor verdadero y fiel Siempre contigo ya que nos hemos entregado Quiero que vayamos más allá de la piel Más allá de la piel Más allá de la piel Más allá de la piel